La Facultad de Educación Social y Treball Social de la Fundación Peretarrés presenta los resultados del proyecto que lleva por título Competencias clave desarrolladas en el tiempo libre educativo relevantes para el éxito escolar y la mejora de la ocupabilidad juvenil. El primer objetivo del presente estudio ha sido profundizar en los elementos que los protagonistas de experiencias vividas durante la infancia en entidades de tiempo libre educativo y centros socioeducativos identifican como claves para favorecer el éxito escolar y el desarrollo de competencias profesionales. Con técnicas cuantitativas y a través de un cuestionario se han recogido datos de cuatro comunidades autónomas Islas Baleares, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana de 57 adolescentes y jóvenes que actualmente están participando en entidades de tiempo libre educativo y centros socioeducativos. Y con técnicas cualitativas, entrevista en profundidad a 15 jóvenes que habían participado en las entidades de tiempo libre educativo y centros socioeducativos, 13 educadores educadoras de estos centros, 6 profesores profesoras y 6 empleadores empleadoras. En cuanto a las competencias clave relevantes para el éxito escolar se han estudiado las siguientes competencias Comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender-aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, conciencia y expresiones culturales. Según los resultados obtenidos en competencias académicas, se puede concluir que los participantes de las entidades de tiempo libre educativo y centros socioeducativos habitualmente acuden a estos centros para poder superar las dificultades que presentan, sobre todo en el área académica. Los adolescentes y jóvenes manifiestan mayores dificultades en matemáticas y lengua, donde también ellos mismos observan una mejora. Son las competencias de aprender-aprender y competencia social y cívica las que manifiestan un aprendizaje mayor. En cuanto a las competencias clave relevantes para la ocupabilidad juvenil han sido objeto de estudio las siguientes Comunicación, toma de decisiones y resolución de problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad y trabajo en equipo. Según los resultados obtenidos en competencias para la ocupabilidad, se concluye que Las tres competencias para la ocupabilidad, trabajo en equipo, flexibilidad y toma de decisiones y resolución de problemas son aspectos esenciales de las entidades de tiempo libre educativo y centros socioeducativos. Las líneas conclusivas generales son Predomina ampliamente la percepción de cambio en las competencias para la ocupabilidad, más que en las competencias académicas. Estas tres competencias de ocupabilidad se alinean con las competencias Aprender-aprender y Social y Cívica, de las competencias académicas, en las que se observa la mayor mejora percibida por los participantes desde que están en los centros. De la competencia Social y Cívica, destaca el trabajo realizado por los equipos educativos de los centros en relación a la igualdad de género, respeto hacia los demás y a las diversas culturas. Participar en este tipo de centros produce un alto impacto en la asunción de responsabilidades y de liderazgo de proyectos. En cinco competencias académicas se observa que el efecto de la intervención se refuerza cuando la persona encuestada afirma haber tenido dificultades para desarrollar esas mismas competencias antes de entrar en el centro. En relación a las tres competencias para ocupabilidad, trabajo en equipo, toma de decisiones y resolución de problemas y flexibilidad, se destaca su mejora debido al paso por el centro y evidencia la capacidad educativa de estos recursos en relación al desarrollo de dichas competencias. en relación a las tres competencias de los centros en la asunción de la asunción de la asunción de la asunción de la asunción. en relación a las tres competencias de los centros en la asunción de la asunción de la asunción de la asunción de la asunción.